Es momento de las entrevistas, en 24 horas. 7.27, saludamos a Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. Gracias, doctor, por acompañarnos. Segunda vez al banquillo en la Asamblea. ¿Por qué? Buenos días. ¿Qué tanto mal ha hecho para estar en la Asamblea cada rato? Buenos días, Milton. Un gusto estar en Teleamazonas y gracias por la oportunidad. Bueno, ¿qué tan obstáculo es Fausto Murillo que desde el 2019, el 20, el 21, el 22, el 23 y ahora en el 24, están tratando de separarlo del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué? ¿Por qué es un obstáculo usted? Yo creo que tienen en claro que el Consejo de la Judicatura hace procesos. Hizo el proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia en el 2019. En el 2021 fui removido. Hicimos el concurso para jueces de unidad anticorrupción en el 22, juicio político en el 22. ¿Quiénes? En la remoción, Luis Almeida, social cristiano, con los correístas del Consejo de Participación Ciudadana. En el 2022, ¿quién planteó el juicio? Luis Almeida, social cristiano. ¿Quién fue la segunda interpelante? Viviana Veloz, correísta. Superamos ese juicio político, afrontamos con la verdad, con la razón. Y ahora en el 23, cuando tenía la mayoría, Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno, haciendo lo que estaban haciendo y que evidenciaba ante el país un concurso para Corte Nacional, plagado de anomalías e irregularidades que yo denuncié, estos dos partidos, estas fuerzas políticas, mutis en el foro, avalando, quizá hasta apoyando lo que estaban haciendo en ese concurso. ¿Para qué? Para llegar a tener jueces de Corte Nacional. Si usted le ata, el país le ata eso, a esta reforma al COIF, con nuevas causales para la revisión, ahí está la hoja de ruta para la impunidad. Y Fausto Murillo es un obstáculo, por eso es que a mí me persiguen. No soy víctima ni me victimizo, pero sí soy un obstáculo para estas fuerzas políticas. Entonces, si es que son estas dos fuerzas políticas, no van a tener los votos per se para censurarlo y destituirlo, a menos que las otras fuerzas políticas se encasillen con ellos y den los votos. Ya en el anterior juicio político señalé yo que hay fuerzas políticas que ven y les duele el país y ven, aspiran a una administración de justicia independiente, una administración de justicia imparcial, institucional, que sea transparente. Eso es una aspiración en la que hay que trabajar. Por eso digo, hay fuerzas políticas que así le ven a la justicia. No es que no estas fuerzas políticas, pero sí estas otras fuerzas políticas tomes en la justicia. No. Aquí la institución, la función judicial tiene que ser independiente, imparcial, solo así. Inclusive a quienes están fuera de la ley, porque aquí hay otro tema, ¿no? Han querido posicionar una tolerancia cultural a la corrupción. Yo estoy en la otra línea. Hay que hacer una cultura de respeto a la legalidad, a la ley, a la constitución. Esa es la disyuntiva. Y yo me pongo en el lado de la legalidad, no en el lado de la delincuencia, en el lado de la corrupción. Por eso es que yo tengo frentes. Y no han descansado ni descansarán, pero yo doy la cara. Yo enfrentaré este segundo juicio político. Vamos a ver las razones. Una de ellas, que usted cuando fue presidente del Consejo de la Judicatura no denunció a Barreno y a Morillo por sus actuaciones que terminaron siendo irregulares según la justicia. Me quieren atribuir e involucrar en un presunto tráfico de influencias. Sobre esa reunión en donde se grabaron y luego salieron esos audios, Fausto Murillo estuvo ausente. Yo no he participado y yo no he estado ni siquiera en ejercicio de la vocalía, mucho menos de la presidencia en esos momentos. Pero estratégicamente quieren involucrarme y atribuirme. ¿En qué sentido? De que no he denunciado, de que no he iniciado un sumario a los vocales. Esas no son potestades del presidente del Consejo de la Judicatura. Y ya en el tema de la denuncia fue el asambleísta Ricardo Banegas quien denunció. Y aquí debo decirle algo al país. Fue el asambleísta Virgilio Saquicela, presidente de la asamblea, a quien le habían entregado los audios. Ha sido convocado en este juicio político en la sustanciación para que dé la cara. No ha aparecido. A él, que recibió los audios, le correspondía denunciar y no lo hizo. ¿Y quién le dio los audios? De lo que se conoce, la testigo protegida o quien tenía en poder los audios, le entregó. Así lo han declarado ante la comisión. ¿Y eso se entera recién usted y el resto de personas? Sí, sí. Que a Saquicela, a Virgilio, le entregaron los audios. Esto ha salido en las comparecencias y en la sustanciación que a él le entregaron el audio original, yo no sé, pero en manos de Virgilio Saquicela. Y él tenía la obligación legal y moral de denunciar y no lo hizo. Ahora quieren atribuir a Fausto Murillo una omisión por no haber denunciado. Yo no he recibido nunca los audios. No han estado en mi poder. Ahora, las causales son, en todo caso, diferentes. Las suyas y las del ex vocal Juan José Murillo. Pero es una sola bolsa la que quieren hacer. Esa es la estrategia. Poner en un solo... Son conductas y cargos diferentes. El vocal Murillo tiene un cargo y yo tengo cinco cargos, de los cuales me he defendido en la sustanciación. A mí se me atribuye, estos dos que le acabamos de señalar, se me atribuye que no he pagado la homologación salarial. Como que el presidente del Consejo ordena el pago. Eso no es así. Es una falacia. La homologación salarial desde el año 2007 es una política pública que sin recursos, a través del Ministerio de Finanzas, nadie ha podido pagar. Del 2007 al 24, nadie ha pagado. Por tanto, todos los presidentes del Consejo deberían ser enjuiciados y sancionados por ese tema. ¿Es una homologación salarial ordenada en el 2007? En el 2007 adoptada como política pública para todo el sector público, incluido el sector judicial. Yo llegué en el 19 y ejercí la presidencia en el 22, pero me quieren atribuir la responsabilidad únicamente a mí, que no la tengo, porque yo más bien hice gestión. ¿De qué otra cosa me acusan? Que no hemos dado insumos a las unidades judiciales. En la presidencia en el 22, 4.500 computadoras. Todos los jueces, todos los secretarios del país recibieron una computadora nueva de última generación. Más de 500 escáneres, más de 500 impresoras, 27 equipos de video grabación para las audiencias. Creamos, y esto es importante, si me permite un segundo, el protocolo para la destrucción de la droga acumulada en Guayas y en todo el país, que hoy por hoy le ha dado al país la posibilidad de las últimas 50 toneladas de droga que se capturaron en dos días, destruida la droga. Esos son, por eso yo pregunto, ¿quiénes están moviendo los hilos de atrás de este juicio político? Recuerde que en el caso Metástasis, el audio en el que habla Daniel Salcedo con Norero, y dice que en pocos días terminará el juicio político, pondrán a un lado a Fausto Murillo, que no permite que salgan este Norero, este Salcedo, y se tomarán la fuerza en el Consejo de la Judicatura. Por eso pregunto, ¿quiénes mismos están atrás? Estas fuerzas políticas, social, cristianos, correísmo, y quizá la narcopolítica es lo que está atrás de este juicio político. Ahora, también le acusan de arrogarse funciones cuando Álvaro Román debía ser posesionado como presidente encargado. Me atribuyen esa figura penal de arrogarme funciones como que yo me he autoproclamado presidente del Consejo de la Judicatura. Eso no es verdad, es una falacia. Se convocó a una sesión y con cinco vocales, tres votos a favor y dos abstenciones. Esto quiere decir, ningún voto negativo fue designado Fausto Murillo como presidente encargado del Consejo de la Judicatura en base al 262, inciso segundo. Y la Corte Constitucional en su sentencia de 26 de septiembre del 2022 me dejó en prusiones. Yo seguí siendo presidente después de esa sentencia. Si yo me hubiese arrogado funciones, la Corte me hubiera destituido inmediatamente. Pero no es así. Quieren posicionar esa arrogación que no es causal de juicio político. Porque las causales de juicio político para los vocales son delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Ninguna de esas me pueden acusar a mí. Ahora, artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuando se trata de un juicio político en contra de la o los miembros de un cuerpo colegiado, las responsabilidades políticas serán individualizadas. ¿Esto no se quiere hacer? Esto no se quiere hacer y el informe, porque el informe maliciosamente no separan el informe atribuyendo los cargos a cada uno de los interpelados, sino que envían un solo informe. Ahí está un artificio para querer posicionar. Las conductas, como digo, son diferentes. El vocal Murillo tiene un cargo, yo tengo cinco cargos. Yo me he defendido de esos cinco cargos. Y quienes me acusan no ha podido demostrar un solo cargo, mucho menos ni siquiera una causal de juicio político. Por tanto, tenemos que, en base a ese artículo, ser juzgados y tratados individualmente. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo estaré el día miércoles con mi convicción. Yo defenderé este juicio político, que es, como dice su palabra, político, pero yo defenderé con verdades jurídicas y con razones jurídicas. Más allá de que esto es cuestión de votos. Pero, como hemos dicho... Eso me voy a decir. Usted lo que necesita es buscar votos, no buscar razones. Buscar, además de las razones, yo tengo que, en mi defensa, que las fuerzas políticas restantes de la Asamblea vean que no es posible, en base a estas falacias, entregar un espacio de poder al social cristianismo y a los correístas en el Consejo de la Judicatura, justo cuando estamos haciendo un proceso de selección de jueces de corte nacional. Eso siempre le empatan. Una persecución a un proceso de selección. Y esta no es la excepción. Pero, a ver, de su Consejo de la Judicatura, del que usted ha sobrevivido, le digo porque cayó una bomba, ¿dónde están presos y dónde están procesados? Quedó solamente usted. ¿Y los que vinieron? Bueno, en este año 24 asumió la presidencia el doctor Álvaro Román con la doctora Yupangi y hemos venido trabajando institucionalmente. Pero eso ya molesta. Que sigamos en el proceso, eso ya incomoda. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Activar el juicio político para poner a un lado a Fausto Murillo, que suba mi suplente, la doctora El Ciceli, claramente identificada con los intereses del Partido Social Cristiano, y así poco a poco luego irán por los otros. El asunto es que no le dejan trabajar institucionalmente al Consejo de la Judicatura y los obstáculos tenemos que ser echados a un lado. Ahora vienen dos vocales nuevos, el doctor Merck Benavides, ¿qué le parece él? Y Solanda Goyes, que se principaliza. Bueno, el doctor Merck Benavides ha sido designado en los últimos días, entiendo que debe posesionarse ante la Asamblea Nacional, y vamos a ver cuál es su actitud. Sí, en el Consejo hay que tener la firmeza para no sucumbir ni a las presiones, ni a las amenazas, ni a las tentaciones de estos grupos políticos. ¿Se considera idóneo usted? Si es que lo han designado, estamos en un proceso de impugnación ciudadana para esa designación, entiendo que tiene la idónea. Yo no le conozco, además de saludar un par de veces, no le conozco, no le he tratado. Bueno, él fue candidato a fiscal general, él fue juez nacional y no estuvo en la... Sí, en la evaluación renunció antes de terminar la evaluación, eso es un hecho real, una verdad, y de ahí yo no he tenido un trato con él más allá de un cordial saludo. Bueno, digamos que a usted lo censuran y lo destituyen, ¿queda blindado el Consejo de la Judicatura o van por los otros vocales? Yo creo que no queda blindado, se han infiltrado y seguirán, porque el proceso de selección de 10 jueces de Corte Nacional, 14 con jueces, un banco de elegibles para 6 años, estos nuevos jueces tienen que elegir al presidente titular de la Corte Nacional de Justicia. Esa Corte Nacional de Justicia tendrá que enviar la terna definitiva para el nuevo Consejo de la Judicatura que empezará sus funciones en enero del 25, o sea, no es cosa menor lo que está en juego. Si a eso le atamos a que hay que proteger el concurso y si no se protege, le atamos que pueden llegar jueces de bolsillo y con el tema de las reformas al COIF para unas causales de revisión, entonces la impunidad, la agenda de impunidad está garantizada y eso no lo van a permitir las fuerzas democráticas, las fuerzas que ven la institucionalidad del futuro del país, más allá de las dificultades, de los errores, de las carencias, pero hay que mantener la institucionalidad. El miércoles usted va a la Comisión de Fiscalización a presentar sus pruebas de descargo. El miércoles a las 8 y media de la mañana inicia el juicio político y ahí daremos la cara, defenderemos con dignidad, con firmeza, con frontalidad, en base a la razón, a la justicia, al derecho y esperando que los asambleístas que sí piensan en el país no entreguen un espacio de la administración de justicia ni al correísmo, ni a los socialcristianos y sobre todo a la narcopolítica que es la que está atrás en este tema. Muchas gracias. Doctor Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, enjuiciado políticamente. Vamos a la pausa y regresamos para hablar con el ministro de Turismo, Lili Solce.